El Instituto Guatemalteco de Migración reporta el ingreso masivo en dos días de 3.543 migrantes hondureños que se dirigen a México con la finalidad de llegar a Estados Unidos de Norteamérica. El pasado 15 de enero ingresaron por Agua Caliente 760 personas por el Corinto 300 y 400 por un lugar no autorizado para ser 1.460 ciudadanos hondureños. El pasado 16 de enero ingresaron por Agua Caliente 1.483 personas y 600 por un punto ciego para un total de 2.083 personas. Ante esto, las autoridades migratorias han informado que las personas que se han registrado en migración pueden movilizarse de forma tranquila por Guatemala. De lo contrario, estarían de forma irregular en el país. De lo contrario, estarían de forma rápida por Estados Unidos.